Mil disculpas organización matanceros, pero ya saben que uno propone, Dios dispone, llega Don Cajo y todo lo descompone Y bueno, pues hicimos hasta lo imposible de verdad, porque las pantallas quedaran, me tuve que salir, gracias a Dios El señor Lucio Sárez se mató una hora, me dio chance de salir, echar a andar pantallas Corran la voz, se solicita staff técnico Que sepas Los muchachos que vienen hoy, vienen echándonos una malita por ahí Unos tal vez se queden, otros tal vez se vayan, mil gracias de verdad Esto sin ustedes no podría hacer nada, para el famoso Chico López, para papá y mamá Junior Y ya nos acompaña, no te alcanzas a ver, nos dio tu mano Atlantis Para el famoso Buki, la gente del sonido Yanbeque Para mi compadre, el famoso Manzanas Aguas, aguas, tapen la periferia, porque ya llegó el Manzanas Estamos en vivo y en directo para ti 28 aniversario, organización más al celo Ah cabrón, ya llegó el cuerpo de puerco Gracias chamacos, gracias joven, usted se dijo como los gratis Pero los otros nada más aparecen nuevos, parecían niño de Kinder, estaban así y así Comiéndose los pinches mocotes Le damos la bienvenida a mi compadre, el famoso Linares, a mis aijados de organización Pariseos De verdad nos sentimos muy contentos para Juanito Discos, Bello y de Temito Para los Catrines, se ven Ya se apagó Ahí los acompaña, de verdad Estamos sudando la gota gorda desde la tarde, ando en putiza El mes de diciembre fue tremendo Y la verdad, pues como me aventé mis vacaciones Un chingo de borracheras, y don Cajo hasta su madre Pinches teléfonos suelen y suelen Y yo ni contestaba, la chingada estoy de vacaciones La chingada, no estoy Patrines, CPM Tacubaya Observatorio Magal y Ciudad Azteca, Barres Unidos Regresamos con ustedes Llegó al sabor El pequeño gigante Pajarachos Pajarachos Ahí está el famoso Chelitas La chiquis Ahí está Parador Y su señora esposa Una organización matancero El pequeño gigante Chamaco Sácame audio de la computadora Ahí está Parador La chiquis Y la amiga Claudia Las fueras de los matanceros Esa famosa Los amos de la noche Que ya los acompaña ¡Ale bonito! Llegaron mis tonitos incógnitas Organización chicos Malos Unos ticos más Julio El tú Pedro Chucky Este sí sabe Este sí sabe Vamos a ponerles ahora la noche Joga en la escuela de tiro Uno ciudad lago Ponte La de ayer me dijeron El famoso Chiri Y el migas Ay que yo me voy Caramba Pa' mi barranquilla Ay que yo me voy Yo me voy Pa' barranquilla Pa' mi guía Pa' barranquilla de regreso Corta Corta Ahí está para la Fabi Se le deface Para fuerza matancera Santa Isabel Duda Si ahora sí Por ahí también que me maten mi plato A mí Chancas Habla a la casa del cabrito Y que les traigan cinco cabritos Estos cabrones Es el amor de los artistas Ahí está para Los César Cartagena Allá nos vemos en Semana Santa En el bello puerto de Acapulco Hay que ir a solarnos los juanetes Ese proyecto llamado Pai Ahí están los infieles con la impulsora Ahí está para el amigo Oscar Ese famoso Chibote El Frankie Ese tío Dierry Toda la gente de la San Felipe Allí está para mi organización Matancero Llegó el Sancelil Huracán Pase Llegó el famoso delfino El Muelas ¿Cuánto es Muelas? Ah, pues ahora es el guardia ¿Guardia? Si alguien quiere saber Por qué le dicen el Muelas Nada más se acerque Si quieran se meter a la puerta Un chematuazo Ahí está para Lid Organización Matancero Llegaron el famoso Salseril Ese Javi Huracán Pase El famoso juezito Y el Chupacabras La Goma Yel Colonia Fécil Ahí está el famosísimo Llegó el famoso Salseril Llegó el famoso Salseril No se crean en andar corriendo De aquí para allá De allá para acá Y gritando Que traeme las pinzas Que la pinche cinta Que los desarmadores Que acabo de comprar Hoy ya se perdieron No mames Se calza la garganta El que yo me voy Ahí está saludo para el famoso burro Y ahí El que yo me voy Y todos los samanes Nos vemos en 5 San Juanito de Aragón Llegó la organización Venga para casa Unidad a las armas Ahí está el famoso Richard de la Zapata Para toda la gente Y gente va con G de Genlipe No con J de Del P.G La gente del sonido Pariseo Es de Benlipe El Sabino Marce Toda la familia de Ascano Llegó los metos y metas Ahí está la famosa Alegrita Qué bonito Qué ritmo Ahí está Para Disco Sergi Mario de Tepito El famoso Dulcerito Bailarín Ya llegó El señor De los desodorantes Para Boca Ahí está Mi gran amigo Juan Cortés Y sus sonidos A Oco Ahí está El famoso Pedro Plato El Soqui El famoso Oaxaca Y la amiga Aysel Una escuela de tiro Siempre cuando Ángel García ¿Quién es ese güey? Aquí nada más Está Don Cajo El Peque Ahí está el famoso Perón Organización Pariseo Me gusta el piano Caramba Para mi Barranquilla Alavento No lo vas a escuchar No lo vas a escuchar en San Juan No lo vas a escuchar en San Juan de Aragón No quiero bailar Y a Baza de Pan con lo mismo La morena Ustedes no entendían No entendían Aferrados al mismo Y les tocaban las mismas del año pasado Y ya hace dos años Y las que tocó con los tocos Con los tocos Y con los de la casita ¿Cuándo me iban a entender? Chinga Llegó el famoso Chato López El amigo Coca Ahí está para el famoso Cristo Llegó el Coca Amigo Llegó mi amigo el Coca Ese güey le da por Padre Azonillero Pajazo para el Coca Me voy a Madrid ¡Al piano! Ay que yo me voy Pa' mi lindo carne El bonito es Cali No lo conozco Pero le he visto el reportaje De Nacio La Higurá Allí quiero estar Por mi lindo carne Al primer lugar que me voy a alargar Cuando tenga mi pasaporte Por mi lindo carne Hacer a Perú Después Nos vamos por unas de esas De muchos genos Colombia bonita Rematamos y nos demos una cubana Esas salen bien baratas Es más me voy a traer dos Quiero bailar hoy en la noche Hay que mejorarlos Los modelos ya los que tengo ya están muy listos Ahí está para la famosa de Grito Mendoza Una vecina Angie Santa Julia Baby de la impulsora Ay güey perdón se me pegó Es que dije la impulsora Y luego están los petes El hijo de Kiko La Pinocha El proyecto llamado Unos a la banda de Callejón La banda de Corralón Unos aguericos La página osvinial de los clubes de baile En la ciudad de México Eso de CDMX CDMX dice Cuídate Muxo Apreviado Ya ven que ya salen mamadas Cuídate Muxo CDMX El famoso Jimmy Una colonia argentina Muchos dicen que no llegaríamos tan lejos Ahora nos ven y se quedan bien pendejos El pequeño tropical Este mico salsero Sensación San Miguel Unión Latina Llegó mi carnalito Memo Amante de la noche La gente de Lago Bayer De Huesitos De La Pencil Próximo 15 de Febrero En el carnaval de Martín Carrera Con los chales La presencia Fuerza Matancera Edgar Calzada Entonces a mi que día me toca Me había dicho que el 13 Pero creo que el 13 es todo disculpado Entonces creo que vamos para el 15 Dice el saludito Para que dice la ternera Y el chivo Para el chico Que le dice Y el chico salsero Esta madre Ahora si estoy sudando Y si trabaje señor Me que de madre Ya me merezco Una pinche caguama Pepe Beats Tráeme una victoria por favor Ya traes clara tu moleda Anderweiss Te voy a ganar Como lo ve mi negro Quiere echar volados conmigo Te voy a ganar Zapatitos manchaditos El día de mañana Nos vemos en San Felipe De Progreso Solo quita la bella El día 5 Nos vemos allá Con la organización De los Tonys Donde va a haber música Sabrosa realmente No vamos a ponerles Ni la de Esta que se llama La de Controversia La mamá de esa Que todos ponen Ah la del Filemón No les vamos a poner Ni el Filemón Ni cada vez otra vez No les vamos a poner Tampoco la monjita voladora Ni la Matarina Ni ninguna de esas mamadas Ok Ahí se van a escuchar Buena música Pedro Perea La conga Lucio Sara De la rumba cachonda Con Caco y su paindilla Llegó una salsa en grande Para bailar y gozar Con la organización Si señor En el baile más tradicional De toda la campestre El Barrio Matancero Salsa 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 Ah ni la de la cumbiama Ni la de todo me da igual Puro cuento y nada más Hola familia González mío San Agustín de Catepec Cami Ala Adrián El amigo Toño Siempre son los amigos Rumba Caliente ¿Qué hombre le tropica el canguro? Oye Cómprales de comer güey Hay que gozar a la lumba Díganle que no mames Gozar a la lumba Ya tenemos hambre güey Hay que gozar a la lumba Háblale a mi jefa Y que nos mande unas tortas De sopa de fideo Como las que me mandaba para la primaria Si lo que viene de afuera Es puro cuento y nada más Unas tortas de caldo de res Un taco de chilaquilas Y una poli Un taco de chilaquiles y unas tortas de migas Un taco de chilaquiles y unas tortas de migas Y que me mande a mi tierra Llegó el famoso Jack Sparrow Y su perra negra Llegó la gente del famoso Cachorro Miss Y la presenta con los gatos Oye, oye Esto es Salsa Grande Póngase una peruana para Arturo Matanzero Digo perdón para Arturo Peruano Ya ve que ya se volvió peruano el Arturo De donde más se me pega bailar la hora rosa Hay que gozar la rumba Para la charpa Dejar los ayayazos Por los Pasarazos Hay que gozar la rumba La rumba buena te llama y vacila la hora rosa Allí está la gente del sonido bozos Oye, oye Qué bonito trampa DJ Spaghetti Para la rumba Llegaron los Catrines Sepe Tacubaya Observatorio Delincuencia organizada Pencilla Tachulia Lupe Piña Otro Hay que gozar la rumba Hay que gozar la rumba La rumbita sabrosa Hay que gozar la rumba Donde está la pescada Sepa se meten a bailar la pescada Hay que gozar la rumba Para la charpa Les dije que rejara los poderes cabrones O también lo tenía que hacer yo Cuérale, 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 cuérale sabrosa Estos amos de la noche Cien por ciento Hay que gozar la rumba Oye, cuerpo de puerco Esta es una salsa diferente Para bailar y gozar Llegó Memo Y su esposa Claudia Desde la colonia González Romero Siebre Caribe 66 Ya basta de pago lo mismo Se meten a bailar la hora rosa Para viajar el chasis de pescada Este juez se parece al peine de La Virgen de Guadalupe Que usaba el esqueleto de un pescado Porque se escarbenaba el cabello en el río Para los hijos de Alvarito Lira, sí señor El original y su copia Échale Juan Cordés Ya no te he visto bailar hijo, eh Baila retechido Sol Es Sol Es Sol Échalo, es Sol ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No hay cabrón No ha nacido el cabrón que me gana un volado Cálmate tres Sí, pero por día Te lo dije manito Hay que esperar el momento Y cuando menos sientes ría Jale Juanita Vete a bailar la hora rosa Hay que gozar la rumba Para barachar, para barachar, para barachar Goza la hora Hay que gozar la rumba Ahí está Baraboni El famoso Saucedo Una organización La rumba Buena te llamo Y la hora rosa Y ya se va Ahí está saludito para Armando García El famoso Pachuli Hasta Estados Unidos Se parte de sus primos, coño Adrián González Lo hacemos con ritmo y sabor para ti Mira ese güey como se chinga su muna bien rico Ay papá Entra a tus hijos Buena, buena Ahí Salsa, 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 salsa Mi compadre El color es de la salsa Ese proyecto llamado El Chico López Te falta limpiarte la cara como mosca y ho Los fintas te están rollando la baila rosa Hay que gozar la rumba Fuera de que fuera de que fuera de que fuera de que fuera Ahí está la señora Sonia Hay que gozar la rumba Y sus cosas el merda Y sus cosas el merda Va la banda del lago Bahía con Loya Pesín Hoy nos acompaña Fuera de que fuera de que fuera de que fuera Esa super banda escuela de tiro El perro Ese famoso Pichajas El Zonky El famoso Chiquito Ivy El Capo El famoso Chillon y los reyes de La Kriptonita Que no se me acerque porque si son los reyes de la Kriptonita yo pierdo mis fuerzas A ver Hermano era de acero De que era Suece Pues de tela Este dice no pues también de acero No, no, no Era de tela Suece Estos fondos musicales me encantan Como para estar echando un pulque Allá en los pulques aztecas San Diego A Cagualtepec Un buen churro de muta Y decir Amor y paz Hermano Si Si los astros Todo lo que pasa en el planeta es irrevelante hermano El vamos a ver mamás de la noche El nos acompaña Ahí me gusta para hacerlo así Me quedé un poquito rojo de andar corriendo para allá, para acá Como que necesito un trago de tequila, Pepe Saca un poco de los que escondiste en la tarde Vamos a velar una cumbia sabrosa al estilo A la manera de los acordeones Ya llegó mi chamaco aldito Te amo aldito Estos malditos casi guapos Nada más ponte chico también ahí en las pastillas por favor No quiero más fallas Para todos los saboneros Tuvimos que salvar la noche Tu machete que tiene el Y vaya que noche No se burló Ahí está para la de la salsa Adicción Cabe Bata de la leche Peligrosa Que se la ponen de los artistas Una vez la prendía La toma por patrimonio Aunque descienda de rey Hoy yo le aplico mi ley Y llegó la música sabrosa Es tu destino María Con tu piel y la mía Es tu destino María Con tu piel y la mía En la presencia El único sobreviviente de los sonidos de la camada de los ochentas En Gustavo Madero En el mago y de la frica Ahí está para el famoso El negro Chucky Julio Todos los chicos malos de Chico María Su cadera Su cachete Ahí está el famoso colores de la salsa Como una En su pequeño minichón El amarillo Por matrimonio O el verde o el rojo Descienda de rey El pejote Hoy yo le aplico mi Llegó el pejote Que lo llevo al demonio Este cabrón le vamos a decir hols No María Con tu piel y la mía Ahí está Mara Con María Isa Con tu piel y la mía Los malditos y las malditas casi guapos Ándale Isa Con mucho corredor Ese famoso el saucedo Allá saludito para el bueno Sonia Anaís El famoso Sayanid Organización Mega Bacasa El pequeño minichón Colombia y su música No se les vaya a ocurrir Venir a pedir la de cada vez otra vez ¿Eh? Su Que me puede conocer furioso Te le crece en su pecho Ni la de la cumbiamba Una vez la prendía La toma por patria A ti te vamos a poner La de tus jefes no me quieren Tienda de rey Hoy yo le aplico mi ley Y se lo llevo Porque se me raya el pedigrí Tu vecino María Con Con tu piel y la mía Tu vecino María Con Con tu piel y la mía ¡Cumbia! Ahí está Baraboni Y el famoso Saucedo Una organización Casero La organización casero Hoy se la aplica Los caseros ¡Gas! ¡Ay, güey! Toda la organización de los ¡Gas! ¡Los caseros! Yo dije por aquí Tengo un gasazo Como que por aquí Traigo un gas Y no precisamente Era un pedo Era un Con el mundo ¡Gas! Y quitaré Vengativo Cuando lo negro Se abello La cadena ¡Este es el sabor De la cumbia! Consuela De niña mía En el ejemplo De Dios Y sueña Que te pasó Como a la vida ¡Esto dice con sabor! Tu destino María Como tu piel Y la Tu destino María Mejor si tiene por ahí Una pastillita Un chicle Invítamelo Porque los hijos Me apestan Llegó mi gente De allá De la Fernando de Alba Ese señor De la pensión ¡Sah! Híjole Con esas pastillas Y unas buenas No porque luego Se quede irritado Esas hojas negras Pura frescura Total Ahí está Para la amiga Luna De sonido De la impulsora No de esta no Se irrita Imagínate Con una hoja negra Y luego Que te hagan así ¡Oh! No sabes nada Digo Me han platicado Que con una hoja negra Y la hacen ¡Ah! Pura frescura Total ¡Ay! Para mí Ya está Me pica Esta madre Imagínense Imagínense con una hoja negra Y ¡Ah! ¡Ah! Ya estoy resignado A perder Llegó la gente De disco Tropical Sí señor Que hoy nos acompañan Lo recibimos Con un pajarazo ¡Ah! 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 De verdad Nos sentimos contentos Allá con mi gente De la pensión De allá de Una que está por allá Por el metro Musquis Allá estaremos con ellos Ya confirmada la presencia De Don Cajo y su pandilla El día 12 de diciembre Ya está Ya está Confirmado Me va a quedar cerca del cantón Para poder llevarles de comer A mis muchachos No, ni madres Que coman solos Para mi carnalito Casi casi mi carnal El famoso Alvarito Lira La gente de Caribe 74 Vasco de Quiroga ¿Y qué les pasa Si nos vamos con más música? Porque ha llegado el momento De poner de buenas Al amigo Arturo 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 de los Matanceros Este tema es el especial para ti Quiero saludar a mi ahijado Orlandito Claro que sí Para la Fabis Que ya anda de vieja chona Por ahí Ya siéntese señora Ya Elefante Préstale tu trompa A la Fabis O dale unos pichos trompazos Este tema va para ti Para el famoso Arturo Peruano Este es uno de los únicos temas Si no es que es el único tema Que le gusta de la música peruana Al famoso Arturo Matancero Que es 100% Vamos a bailar con el estilo Porque ya lo saben Cada vez que se toca una peruana Debe tocarse con el corazón Ahí está Paracruz de Salsa Sabonis Charlie Hernández De parte de la amiga Luna Y Fabiola Guau Me pareció haber visto un lindo gatito Esto es la música Por el sello de la casa Para Club Railers En la salsa De parte de la salseriza El tío Ana Peralta Y hasta ya lo sé A pesar que te quería A pesar que lo decía Para mí fue un error Agentes de Maparadillo y Espagueti Su papá y su mamá Agentes de Sonido Junior Para Luces de Cartagena Este es el proyecto El proyecto ya para los bailes No comprendo nada Porque te alejaste Ahí están los vetos y vetas Organización de infieles Colonia y Puzora Ahí están los vetos y vetas Y por eso al día También pagarás mi error Ahí está para Sonido Pequillo Tropical Para la banda de lado Valleco Loya Pensil El hijo del guaguanco Ahí está para El famoso Acapulco ¡Claro! ¡Claro! Cuando Don Caco se muera Y ustedes escuchen Una peruana ¡Sé que se van a acordar de mí! Ahí está para La Club Rydings de la Salsa De Ana Peralta Esto es de parte De su amiga Luna Ahí está para El famoso Melón El Vaquitas Ese Garcid Organización Pariseos Organización Compadres Pura Margeley Hills Ahí está para Sergio Cortés De Largón ¡Claro! Ponle dos pesos De luz, por favor Esta huevos es Don Caco ¡Ahí ya con la voz de huevos! Con la organización Número uno de mi compadres Chicos malos Pajalazos ¡Ahí está para Mi compadre El famoso Linares ¡Ahí está para Mi cadenito Ana Daniel Flores A San Manuel Más Aguaco 314, 100% Y corregibles de corazón Porque el sonido La bestia Danielito La voz Ya cantas por ahí Como que te veo muy abajo Juanito Ahí está para el famoso Pocho El único sobreviviente De los sonidos de la camada de los ochetas En Gustavo Madero El famoso Borolas Y los reyes de Colofox Carivazo de putazo Colofox Ah no mejor Hágase para allá Una de esas Lo desconozco Y ya saben Yo tengo el pie plano Piso parejo La lindo Mendoza Zampacho La raza Ahí está mi carnalito De Toluco Toda la gente Seguidora Desde Patlaco Hasta la campestre Con los cagos Y su pandilla Llegó mi amiga Ángela Esquillén Y ya El elem Bueno, para de ¿Te estás preparando Para los huehueches El Marfín Carrera o qué? Es el famoso Jack Sparrow Llegó el famoso Ñango Caribeño Su esposa Yoridia Y su hija Gala Pajarazo Porque te alejaste De mi corazón Ahí está para el auténtico Y original Hijo de Guaguaco Te traicionaste Y por loco Eso a mi día También pagarás El Marfín Carrera o qué? Ahí está para el auténtico Del Aragón Viene la descarga Descarga de Caco De Cuero No, yo ya no soy Cuero Señor Ya soy un pincho Pellejo Ahí ha ventado Es el famoso Delfino Ahí está para Gabriel El famoso cachorro El cachorro de la salsa Gael Toda la banda de caracoles El famoso Simo Beto Se acaba Del Pequeño Ahí está para el desayuno De la organización Kicks Desde Tultitlán Ya nos acompaña Viene la azul Ahí está el famoso coreano De la 13 de Nicomar Llegó mi amiga La Fresita Está que se acaba El Pequeño Gigante Años sin verte Condenado Antes de perdida Me saludabas ¿Qué hable Don Caco? Y ahora ya nada No, si ya Como ya se volvió millonaria Ya dio un pedo en una bolsa Mencha el barito ¿Cómo es posible? Tú tan guapo Tan joven Tan sexy Tan atractivo Y cuidando al chamaco Chale Y luego sonidero No mames Para que te subieras ahorita Por eso hasta la madre Con dos fufas al lado No, no, no Pregúntale al Pepe Mix Cómo le hace cada vez Que nos vamos a tocar No es cierto Claudia No es cierto No quiero perderte A ver, algunos de mis muchachos Si son tan amables Por ahí las cadenas De las estructuras Pásenlas en medio De la De la pata Por favorcito, chamacos Tú sabes quién soy El pequeño gino Pero no me conoces Ustedes saben quién soy Sí señor Con caco y su pandilla Pero no me conocen Porque si me conocen Se van a dar cuenta Que soy un verdadero amor Me cae de mal Cada vez que me veo En el espejo Digo Joven ¿Viene usted seguido Por aquí? Aguas, aguas Ya llegó Siete cubas Allí atrás ¿Dónde? Ándale pues Llegaron Los hermanos Esquires Ahí está la gente De La Magdalena Pichuca Ariel Salinas Y mi compadre Juanito Discos Veggie De Tepito Sé muy bien Que el mambo Está de moda Yo sé muy bien Que el mambo Está de moda Y que a todos Le gusta Sí señor Sí señor Pero mejor El famoso Mudo Nadie Miki Toluco Urapa Tlaco Tiene la canción De los dos amantes Oye bien Ese famoso Alex latino Erika El hijo del guaguacón Para el pico Ruebre Entonces Meco Yo sé muy bien A ver si le dice Que a todos Que a todos Le gusta Esta delincuencia Organizada Pero mejor Me gusta El famoso Los ¿Cómo se hace? En caliente Y sabrosona Memo Amante de la noche Que viene Y verá Cuando suene El tal Vale de los zapatitos Bob y Govers Que cosas Me copian Luces de Cartagena ¿Cómo dice? Mamá 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 Can Recera Eso es Górachón En El pequeño Con sabor Yo sé muy bien Que el mambo Está de moda Yo sé muy bien Que el mambo Está de moda Para mi amigo Mit que a todos Le gusta Sí señor Para mi amigo de coca Pero mejor, puta una rumbona bien Este cabrón madreo por madreazo lidero Y el Chato López Ese famoso salserí de Jimmy de la Argentina Que cosa es mejor Que cosa es mejor Un ayayazo O un pajarazo Actualizaste Yo sé muy bien que el mango está de moda Esto dice Gordito para el famoso Oscar Este chipote es Faki El tío Jerry Toda la gente de la San Felipe de Jesús Arriba Caribe 6 Diego, Karen, Arturo Está bien caliente y sabroso Oye El Cacha Es de Chelitas, Dani Tatuba Ángel Ángel Arón Alín El amigo Valentín De Tobe y Susana Lalo Lucha Carmen Loao Osmar Y Liz Jaime Toño Mami Ese Kevin Chucho El Pescao Lalo Lalo De Ortiz Lalo 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 Pero la rumba Hasta el cielo El famoso Donnie Aldo Y Luis Pajarazo para ellos Organización matancero La rumba es mejor Yo bailo, yo bailo de dos Ahí está para la meta 100% caribe 66, pajarazo de putazo Pero la rumba es mejor Dice la canción desde la Gertrudis es mejor Con sabor, con sabor Dice Pajarazo para el amigo Carlos Esquivel, Soto y el famoso Chino Yo bailo rumba Y su barba de Pablo Escobar Pero la rumba es mejor Pero la rumba es mejor La preparación se para los carnavales, ¿sí o no? Ahí está para la vanguardia Marilita, Marilita Suárez Ari Mix Siempre con el pionero Pensación Caribe, Ciudad de Sa Y Caribe 66 Pero la rumba es mejor Es el famoso Chico López Ahí está para la rumba es mejor Me gusta el mambo, me gusta el son Pero es mejor La gente del sonido yampeque Llegaron La organización Malamigos Bajarazo para ellos ¿Cómo le dicen esto, cabula? Para los famosos Catrines, Barrios Unidos Creo que sí Que hoy nos acompañan Ya te me estabas olvidando, cabrón Es que también te dejas la barba acá Como de niña De 11 años Y no ¿Qué pasó? Déjatela así Bien silvestre Como la Pocahontas Así como mi carnal Mira Este diario agarra y mete la cara Quién sabe dónde Pero dicen que crece la barba con eso ¿Sí cierto? Te avientas tus besos de payaso Termina como gato Y ya después crece la barba Se avienta cinco minutos de Chalum 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 Ahorita hasta del pinche YouTube La voy a aventar Vas a ver si no Hola Tenemos en cabina A sus cosas de Juanito ¿Cómo te llamas? Sandra Sandra me suena Me suena Yo conozco una Sandra, ¿no? Sí, pues es la mamá de mis hijos Tenemos en la vida Sandra Las cosas de Mi gran amigo Juanito Disco Atmeji de Tepito Qué gusto tenerlos por acá de este lado Para saludar a la gente de Disco Móvil Carismático El amigo Gael Desde la colonia de los artistas El cachorrito de la salsa El amigo Ricky Sgabo 100% Colonia Caracoles Llegó el momento de bailar uno de los temas A cargo de los Lebron Brothers Salsa por encima del nivel Sí, señor El número nos dice Tú Me conociste cuando yo no tomaba Cuando no me metía ni el dedo Era guapo, sexy y atractivo Y tenía pelo Nada más empezando al contigo Me quedé así con mi compadre Bueno, ya ahí voy para allá Lo estoy alcanzando Se me está haciendo cabeza de hueso de migas Mames, man Ya al rato me tengo Me voy a presionar nada más aquí Ya nada más vas con la mano Y ya Listo Se ve chido Vámonos a la calle Porque tú fuiste Eres Y serás completamente Mi fracaso Salsa 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 Te voy a pasar a ver Yo sé Que te va a interesar Somos como publicidad en internet Duplicas tus ventas Todo puede ser Porque mucho la mujer Está Vas a ver De mi fracaso De mi fracaso Adiós querido Mi calma Las armas 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 Verde la calma Y pasas Mi fracaso Mi fracaso Mi fracaso Mi fracaso Mi fracaso Dice Salsa Salsa Buena organización Carruya El gente de Guadalupe ¿Qué estás tomando? Whisky del Oxxo No, gracias Maguac De mucho una mujer Hasta en Ese de etiqueta blanca Y botella verde Hasta acá lo vuelo Hasta acá lo vuelo Pero mucho una mujer Ahí está para Carlos El muchacho De los ojos De la calle Organización Carruya Adiós querida Del alma Ahí está para el famoso Ginis Carlos Gaby Unos gaitones De la calma ¿Qué cosa? Mi fracaso Ahí es donde se refiere el sabor Fuiste mi fracaso Ahí está para mi compadre Famoso Tropas Fuiste mi fracaso Adiós querida Del alma Fuiste mi fracaso Ese famoso Yobas Y todos los chicos Malos De Tico Malos Fue mi fracaso 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 Fuiste mi fracaso Ahí está para mi carranito Padre En sus brazos Sonido colombiano Fue mi fracaso Ta 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 Salsa 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 Ahí está para toda la gente La gente del sonido Pariseo El amigo Felipe Sabino Arce Y la familia Lasjano Llegó el famoso Beto Con los de Acerro Prieto Ahí está la banda Caruja El famoso Chico López De la Impulsora Allá De mi fracaso Allá Se me pega Se me pega Y ya voy para allá Miren Ahí voy Ahí va Adiós querida Para mi papi Para mi papi El señor Raúl López O quien quiera que se encuentre Bajarazo De parte de su chamaco Bajadero Para toda la gente De la Unión Latina El amigo Ramón El Meky El famoso Peque Cristian Y toda la gente De loco gan Para Mar y Tollo Organización Matanceros El famoso Robert De parte del bombón De la salsa El bonito dice la salsa 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 Que bailen esos dos millones de barros Chico De mi fracaso Para los chicos de color Chico No te cuelan Le hace falta acelerador Si quieres te doy un marchazo De la alma Que Dios te vea tus regazos Me hiciste perder la calma Y causaste Mi fracaso Vienen las trompetas que me gustan Oh me gusta esa trompeta Fuiste mi fracaso Fuiste mi fracaso Fuiste mi fracaso Ahí está para el famoso del fío Fuiste mi fracaso Que Dios te coja tiempo Ahí está para el famoso Fuiste mi fracaso El famoso Chiris Fuso un fracaso Que caso mamá Fuiste mi fracaso El trazón Es de pepino Su fracaso Existe mi fracaso Una escuela de tiro Sigue Del pequeño chico ¡Vamos! Ahí está para el famoso Oscar 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 Este chipote Frankie El tío Jerry Y toda la gente de la San Felipe de Jesús Caribeño se coraza Fuiste mi fracaso Fuiste mi fracaso Llegó la gente de la San Felipe de Jesús Fuiste mi fracaso 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 Bueno, vamos a mandar un saludito en especial Para mi gran amigo El señor Isidro Romero La gente de Sonido El Chato Allá El saludito de parte de Don Caco Y toda su pandilla El pequeño gigante Ay, qué bonito Pero ya lo quitamos porque le gusta al guany Y no me gusta poner lo que le gusta al guany Y llegó el famoso Chabelo El Williams que huele a fish La amiga Ángeles y la mamachanga Ah, cabrón Que desmadruna anaconda Para meterse en su piel Ay, mamachanga ¿Cómo has crecido? ¿Cómo has crecido? ¿Cómo has crecido, mamachanga? Williams, ¿cuál es la fish? Yo también puedo Para mi chomaco Altito Te amo, Altito Los famosos Malditos y malditas casi guapos Para el amigo Isa Sí, señor Que hoy nos acompaña Maribillos de corazón Para El famoso Bill House Que hoy nos acompaña, sí, señor Para el famoso Bill Cajas para el famoso el Charal, el Pecas, el Junior, el famoso Sports y toda la banda del penal de Chico Nautla, claro que sí, hasta allá, esperemos que se vaya este tema y menos a lo mejor hasta lo están viendo en transmisión ya ven que los reclusores ven hasta hay pocas así pero de los más mamalones y luego se fugan, vamos a la chingada este tema para Diego amigos nuestros llegó el momento de trabajar el salgo de la música con el sello de la casa por supuesto una peruanita que queremos dejar aquí en la campestra de Aragón para toda la organización matanceros que bueno pues poco a poco se han ido convenciendo que no todo oscila dentro de un mismo equipo de sonidos así que vámonos con música el número nos dice simplemente con el ritmo y el sabor de la música con el sello de la casa ahí está para el famoso gordo no de lejos cabrón no es que de cerca no veo no también no mames para el famoso gordo de cabezas a la banda de la cuchilla del sabor por el campo van caminando los seres que se aman ya son almas que se comprenden que buscan felicidad por el campo van caminando que se aman ya son almas que se comprenden que buscan llegando al uno y medio me acuerdas que le tenemos que apuntar Ahí está para mi organización De los cha-cha-cha-cha ¡Sí, señor! Buena martí carrera ¿Sí nos vamos a ver allá o ya no? Allá nos vemos en el Carrebal Pero qué día me toca, el abrir o el cerrar Por el campo van caminando A ver, infórmeme porque la agenda se llena, manito Caminando Ahí está para Diego Osvaldo Luis del Blase Esos gatos de la Asunción y Zapalapa Que busca felicidad Por el campo van caminando No sé de qué se ama El pinche Pepe Mix me dijo Extiéndete como Bredolaga Y le dije, no, mejor así lo hacemos chiquito Mira, para que se llene Y ya se llenó Nos hubiéramos abierto al doble, cabrones Organización Fugas El amigo Iván El zorro Por el campo van caminando Desde la colonia de los artistas Son calmas que se comprenden Que buscan Todo confirmado Esas luces de Cartagena Allá nos vemos en el bello puerto de Acapulco Y ya Haciendo la diferencia Porque ya basta de siempre los mismos Y siempre la misma música Hay en el mundo otros seres Que buscan amor y paz Pero ninguno como ellos Que se aman de verdad Hay en el mundo otros seres Que buscan amor y paz Pero ninguno como ellos Bueno, mis amigos nuestros Se aman de verdad Me están informando Las autoridades de la alcaldía Gustavo Madero Que esto Que esto no, bien, no se acaba Ya dijeron, ¿verdad? Ah, ya se va a acabar Siempre y cuando La gente que está vendiendo cerveza Lo deje de hacer Por favorcito Dejen de estar vendiendo cerveza Porque si no Esto se va a acabar Ok Me están informando Ahí chéquenme por favor Si siguen vendiendo Me informa la gente de la autoridad Que lo tenemos que apagar, ¿ok? Cómprense una pinche botella de agua Aprendan a mí Todavía no saquen el pomo Hasta que se vaya Ah, no es cierto Es que para poder De seguir diciendo Pendejaros Tengo que tratar el cerebro Dos seres que se aman ya Son almas que se comprenden Que busca felicidad Vamos a decir Por el campo van caminando Ese famoso chato, Juan Es que se aman ya Son almas que se comprenden Que busca felicidad Este pinche pájaro No va a estar de adorno Caminando Trabaja, hijo Es que se aman ya Son almas que se comprenden Que busca felicidad Quienes y se para allá Ahí es amarilloso, ¿eh? El proyecto llamado país Para la dinastía al cáncer El famoso Cacha O a la banda Garufa Y a Milet La auténtica y original Chaparrita de Oro De 24 kilates, ¿eh? Ya la caló el negro Ya la caló a la chaparrita de oro Que se aman ya Se lo dejó chapeado Que se comprenden Que busca felicidad Por el campo Ese famoso Jack Sparrow Y ya Son almas que se comprenden Que busca felicidad Una organización matancero Este Diego M.B. Y la señorita Laura Para el amigo Carlos Víctor Y los hermanos Esquivel Soto Pero ninguno como ellos El último cachito dice así El campo van caminando Dos seres que se aman ya Son almas que se comprenden Por el campo van caminando El campo van caminando La, 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 la Chá, 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 chá Chá, 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 chá El mamazo Chabelo Y el Williams que huele a fish ¿Cuántas dejaste al amor erizo? Por el campo van caminando Dos seres que se aman ya Son almas que se comprenden Mamá Chaca Felicidad Que bonita Anaconda Caminando Dos seres Y para mis cosas que está a su lado Son almas que se comprenden Que busca felicidad Allá en el mundo ¿Cómo has crecido Mamá Changa? Buscan amor y paz Pero ninguno como ellos Que se... Buena organización de los chales Allá en el mundo Martí Carrera Esa gente De Disco Tropical La guitarra Hasta que te dé artritis Ráscala la guitarra Ahí está Mara Claudia Y el Pepe Mix La pareja más caribeña De los matanceros El famoso Borolas Desde Ciudadesa 100% Salón Candela Y la Rumba Allá en el mundo Otros seres Que buscan amor y paz Esto no es pan con lo mismo Como ellos El famoso cachorro Aman de verdad Allá en el mundo Esto es Caribe 66 Segunda generación Pero ninguno como ellos Que se aman de verdad San Caco Apóstol La vida Pinche San Caco Apóstol El único señor Que lucha contra el huepa Y la mala música Que comprende Buscando felicidad Seres de la vida Seres de la vida Y la chibi Que se comprende Las famosas mamonas De los matanceros Dice por aquí El mensaje Se descartará Digo Si le aprieta ahí Digo Estaría mejor Para el Chipotes El amigo Huesitos Jurágen del lago Vallén Toda la gente De la San Felipe De Jesús Que nos acompañan En esta bonita ocasión Queremos saludar Al amigo Braulio De Azcapotzalco Pa' que sacase Los piratas hijo Ni te voy a dejar Poner nada Che payaso Ay si llega borracho No le pagamos Yo me empedo Cuando se me hinche La gana ¿Quieres ver que sí? Sácame mi pomo Del carro Juanito Amigos nuestros Saludito para Juanito Para mi gran amigo El de los zapatitos Bubblegummers Si señor Dice que tiene La cabecita del popo Y su cabecita del popo Cuando está levadito Levadito No es cierto No es cierto Esto es puro cotorreo Acuérdense que conmigo Pura mamada Nada más Este tema lo queremos Dedicar para el famoso Mamado de la salsa Un éxito con Don Caco Y Amado Adelante Pero tomó más sentido Cuando yo la bauticé Como la salsa De los doce minutos Y más En este baile Tan tradicional Como lo es Organización Batanceros Ahora Con Don Caco Y su patilla Esto dice con sabor El señor King Nando Después que le saca Todo el jugo A ustedes Les vuelve a cobrar No mames Después que le saca Todo el jugo Les vuelve a cobrar Y ustedes Dile a pedo Lo vuelven a caer Ahí está Para los caciques De zapalapa Después que me sacan Todo el jugo Te vas a manchar Pero ya yo sé Que a menudo Me voy a desquitar Y a masa de pan Con lo mismo Después que me sacan Todo el jugo Te vas a manchar Ahí está Para los caciques Yo voy a descargar Yo voy a seguir adelante Yo voy a seguir Para la página De los clubes de baile En la Ciudad de México Porque a mí Tú no me haces falta ¿Dónde quedó La cámara de humo De 12 mil pesos? Tengo la música Por dentro ¿Dónde está La de 12 mil pesos? Porque tengo La música Por dentro Nada más Jalo un baile Y se madreó Estoy haciendo La mejor salsa Del mundo El tequi Bocaco y su patilla Chucho Tu obra sigue Yo sigo bailando Bailo con Quim Nando Tú ves Lleva ya venga Baila conmigo Ahí esa con la voz Perrona Que los ángeles me llaman Para bailar Para el famoso Ves Lleva ya venga Baila conmigo De la salsa Lleva ya venga Baila conmigo Una colonia Baila conmigo Belén Belén Voy camino a Jerusalén Lleva ya venga Baila conmigo Lleva ya venga Baila conmigo Que me rompieron Mi bote 5 de febrero Nos vemos Organización de los Tories Donde verdaderamente Hay rinduismo No pan con lo mismo Este famoso Saucedo Sonido de la conga Rupa caliente Y no caco Y su patilla Porque un pequeño cambio Hizo una gran diferencia Baila conmigo Lleva ya venga Baila conmigo Que lo dan Ahí está para Sergio y su esposa La amiga Emilia Conmigo Tuve El famoso Junior Que siempre con Caco y su patilla Una San Felipe de Jesús Baila 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 Voy camino a Jerusalén Lleva ya venga Porque si no Esto se va a acabar Vamos a disfrutar Un baile Como en algún momento Se llamó El deporte más bonito Del mundo Que es el baile Que baila 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 Conmigo Diablo Ahí está para Beto Y el bolonas Pacalazo de putazo Ahí está para Tropical Canguro Y el puesto de dulces Y el puesto de dulces Mame Sácalo Yo lo trabajo Te hablan Pepe ¿Qué dices? ¿Que qué? ¿Que soy qué? El famoso Coca Mi amigo el Coca Ahí está para Mi gran amigo Sonido Tillano Me acuerdo la única vez Que se llenó ese salón ¿Quién tocó? ¿Quién tocó Cuando se llenó ese salón? ¿Quién sabe? Ahí está Richard de la zapata Mi compadrito El famoso Memo Abante de la noche Esos cadrines Patas unidas Carlos Ahí está para la vamos a chula Tú eres La vamos a chula Tres puntos Fox Ese proyecto llamado Pai Échale corrijo Pesagor Otro final Ándale Fresita Queremos saludar Al sonido Panda De la semana De la semana ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!